Noel, hay una operación boicot por la que Maduro ofrece 500 mil dólares de recompensa para la información de los sospechosos en este supuesto plan terrorista. ¿Qué es toda esta historia de la operación boicot? Un nuevo remake de Me quieren matar, me voy a morir. Lo que pasa es que hay que hacer un nuevo récord. Recuerda que Fidel dice que hubo 68 atentados, 1.200 intentos de homicidio. Chávez también tenía su cuenta, un malo que era la suya. Entonces, nada, simplemente más de lo mismo. ¿Qué es ese más de lo mismo y en qué momento llega? Llega en el momento en que se ha cantado la partida. Vamos, vamos, todos los diputados, todos los vinculantes a Voluntad Popular, al equipo de Guaidó, al equipo de Leopoldo, buscar legitimarlos un poco dentro de un concepto de que ellos son agarridos y querían llegar a recuperar el país. Ellos son la extrema derecha, un partido escrito en la Internacional Socialista. Bueno, entonces simplemente es más del entretenimiento para pendejos. Ah, en ese entretenimiento para pendejos, ¿paga gente? Sí, increíblemente sí. Hay gente que de verdad va a ir presa, hay persecución. Hay gente que va de verdad a sufrir las consecuencias de haber vestido democracia y esta desgracia todos estos años, de haber sido colaboracionista de esta realidad. Porque esta realidad que estamos pagando hoy no se pudo lograr sin la oposición. Entonces, esa gente, vinculada a esta estructura política que va a ser perseguida en esta nueva edición de me quieren matar, me voy a morir y cosas de esto, lo único que trae como adicional es cómo cierta gente, lamentablemente, va a seguir siendo carne y cañón de las ambiciones políticas de quienes no quieren a Venezuela. Y aunque duela, hay bastante gente que no quiere a Venezuela y está lucrando y se están haciendo millonarios a costa del sufrimiento de tanta, tanta gente. Venezuela fue el país con más muertes violentas de América Latina en 2020. Es una cifra bastante alta que no creo que sea la real, tiene que haber mucho más. Entonces, ellos dicen que hay 11.891 personas que fallecieron por causas violentas, lo que implica una tasa de 45.6 por cada 100.000 habitantes. El presupuesto superior todavía es la de las calles. La muerte violenta, aquí hay que ampliarla, ¿viste? Hay que ampliarla. Cuando una persona decide suicidarse porque en el régimen socialista mató su vida, esa es quizá una de las expresiones más violentas, porque es una violencia premeditada, perfectamente ejecutada. Entonces, cuando una persona muere por falta de diálisis, es también parte de esa violencia ejecutada por el régimen socialista. Es una violencia perfectamente planificada y ejecutada. Cuando una persona muere de ambos, es parte de esa violencia ejecutada por el régimen socialista. Entonces, más allá de los que matan a punto de vista, si sumamos la cantidad de violencia que produce este régimen en cada una de esas muertes, pasamos también a otro nuevo régimen. Y ni hablemos de la desnutrición en los niños. La desnutrición, lo que nosotros vamos a vivir mañana, la cultura de Venezuela va a vivir, como lo hemos comentado, mañana un problema grande en coandición y a capacidades cognitivas. Y nosotros todo eso vamos a vivirlo. Y mientras más se prolongue, la estructura de diálisis socialista de gobierno va a ser mucho más grave. Como hemos dicho, más de una oportunidad hasta hoy es perfectamente subsanable. Tenemos una herida, pero una herida que, gracias a la tecnología, gracias a los alimentos, gracias a los multidimímicos, gracias a tantas oportunidades que presentan al mundo moderno, se puede ayudar mucho. Pero mientras más pasa, el problema se hace más grave, físico y psicológico. Y también están hablando del incremento de las grandes bandas dedicadas al crimen organizado. Que las pequeñas han desaparecido, pero las grandes están cada vez más fuertes. Sí, estamos hablando de que hace más de seis años, si no me equivoco, un viceministro de Interior y Justicia declaró que para aquel momento habían 18.000 bandas armadas organizadas. Ese ministro se dedicó a generar las zonas de paz, lugares donde solo las bandas armadas tenían vida, no podía entrar la policía. Entonces, toda la población que quedaba recluida en esas zonas de paz pasaban a ser prisioneros, escudos humanos de esas estructuras criminales que gobernaban en las zonas de paz. Entonces, estas bandas armadas, teniendo esa oportunidad tan inmensa de tener este control geográfico, de ejercer su soberanía, fueron avanzando y avanzando de una manera total hacia el control de otras bandas, a irlas plegando y haciendo estos grandes conglomerados. Estos conglomerados a nivel regional, en cada país ya tienen eso, megabandas, grandísimas estructuras. Es muy importante que hayas traído ese punto porque esta cosa hay que enmarcarla con un proceso evolutivo. Igual que entendemos ese principio de cómo se fueron desarrollando estas bandas, esto es muy importante en una de las cosas que busca el socialismo cuando decide destruir las naciones, cuando decide desplazarlas. Porque a este tipo de megabandas poco a poco le vas a dar dando cada vez más reconocimiento. Igual que como ya tienen una estructura técnicamente donde ellas ejercen soberanía, no pueden entrar las fuerzas del Estado a poner orden de ningún tipo, esas megabandas poco a poco van generando una serie de contactos directos con la población. Igual que las guerrillas, empiezan a traerles beneficios, empiezan a traerles algún tipo de solución a la increíble crisis que va generando el gobierno nacional. Después estas megabandas empiezan a tener sus discusiones con la estructura del Estado que te creó, que te hizo. Pero empiezan a tener sus discusiones. Bueno, oye, no me soltaste a aquel, no me mataste a aquel, no me mataste al otro, no me trajiste las armas, oye, no estás dejando que yo robe por este lado, no me has ayudado a matar a aquel. Y cada uno de esos problemas típicos en esta relación criminal. Y eso va a ir generando un proceso que mañana lleva al grado de beligerancia. Y tú entres a mañana a encontrarse a gente que empieza a decir que hay que traer a los grandes expertos de la ONU a resolver el problema que existe en las regiones de Venezuela, donde hay regiones que quieren su independencia. Hacia allá se va, imbéciles, hacia allá se va. Eso es lo que pretenden seguir los que juegan a la democracia. Hacia allá no quieren llevar. Es terrible. Perdón. Por favor. Estábamos viendo que... Estamos empezando bien el año. Sí. La manera de empezar el año. Pero bueno, creo que todo el mundo tiene que conocer esto que pasa. Porque lo que se sabe es que en Venezuela no hay medicamentos, que hay hambre. Pero nada más. Lo que nos contás cada domingo es lo que vive un venezolano dentro del país. Lo que tiene que pasar para conseguir alimentos. Y no solo eso. La inseguridad tremenda. El no ver que a alguien de la oposición le importe nada de lo que ustedes están pasando. No me imagino cómo podría estar viviendo en esa situación. Realmente no entra en la cabeza que Venezuela esté pasando por eso. Que Venezuela esté pasando por eso. Eso es muy importante siempre que hay que hablar. Venezuela. Entiendo. Esto no es que vino un mal administrador o vino un grupo de ladrones. No. Usted va. Usted está en un proceso revolucionario. Usted está en el marco de un proceso revolucionario que busca la imposición de una tiranía comunista. Y a su vez busca la total fragmentación de esta hermosura. Que perderon que Venezuela como unidad territorial se destruye. Para lograrlo se han utilizado todo tipo de herramientas. Y una de las herramientas principales ha sido el desangrar de lo que hace que tanto venezolano hubo. Y dentro de eso una de las principales herramientas ha sido la inseguridad. La inseguridad es política de Estado. Entonces volvemos a los números de eso que estábamos hablando de muertes violentas. Eso es acción directa del Estado para generar exterminio de Venezuela. Tan sencillo como eso. No es el primer Estado que lo ejecuta. Por casualidad todos son Estados socialistas. Pero no es el primer Estado que lo ejecuta. Entiendan eso y podrán entender un poco más. Y podrán encarar a cuanto pendejo te dice que esto no tiene nada que ver con el ídolo. No, por supuesto que no. Claro, no, no, para nada. Ahora, Emiratos Árabes emerge como centro para empresas que ayudan a Venezuela a evadir sanciones de Estados Unidos. Casual, ¿no? Justo los Emiratos Árabes. Todos, nosotros siempre hablamos todo ese punto, ¿no? De todo el proceso fundamentalista y las negociaciones. Y cada una de estas acciones. En el caso de los Emiratos, por supuesto, el fundamentalismo no es algo que sea destacado. Pero sí es parte del concepto de toda la política árabe. Y toda la política que tiene que ver con la razón que me... Uno de los ingredientes principales es por qué coloqué en el 98 que Venezuela entraba en un proceso revolucionario neocomunista fundamentalista. Yo creo que ahora en aquel momento que uno de los ingredientes que me hizo detonar aquella... Esa definición era el hecho de que Venezuela era el único país no islámico perteneciente a la OPEP. Veía el poder de cartel de la OPEP. Veía la capacidad que tenía de organización, de penetración. Veíamos lo que estaba sucediendo en Nigeria para ese momento. Y fuimos entendiendo y sumando dos y dos y se saca a esa conclusión. Por supuesto que los intereses de este proceso gigantesco se escapan de la visión puntual del venezolano que tiene una necesidad. Que tiene la necesidad de comer, de vivir. Pero no se debería escapar de la dirigencia política de una nación y menos después de 20 años de esta realidad. Y aún la oculta. Entonces, que estén funcionando estas tres empresas como mamparas de lo que ya habíamos anunciado, triangulación para evadir sanciones, es absolutamente normal. Que esas tres empresas pertenezcan a Medio Oriente es absolutamente normal. Ahora están denunciando un nuevo derrame de petróleo en Monagas. Y sigue la historia. Junto con gas, junto con gas, junto con más de mejoras. Pero tú sabes que este derrame de petróleo, este derrame de gas, es la parte macro, es la parte grande de la destrucción de todo el sistema. Pero en Monagas también hubo esta semana una tragedia. Explotó por mal manejo un camión con bombonas de gas y sal. Entonces, eso es parte del día a día de la destrucción. Aquí, Venezuela tuvo un tipo, un criminal, Hugo Chávez, que se puso con un pito a desmantelar a la gallinita de los huevos de oro, el motor de la iglesia. Imagínate que cuando tú mataste toda la estructura de la gerencia de la cabeza principal de esa industria, igualito se fue haciendo hacia abajo. Igualito, igualito se fue haciendo hacia abajo. Y de repente abajo tenías obreros nobles con 20, 30 años de experiencia, con mucha capacidad. Gente que conoce cómo es su negocio, que sabe hasta dónde, hasta dónde se puede estirar la liga. Hasta dónde se pueden hacer las cosas con un grado de seguridad para que no ocurran las tragedias. Y lo que ese tipo de gente no se le valoró, no se le dictó talleres a los nuevos que iban entrando, porque eran compañeritos de partido. Y creían que eso es así. Entonces, lo que tú tienes hoy es la continuidad de un desastre absolutamente denunciado y que era totalmente lógico que sucediese. Entonces, del macro de los grandes escapes de gas y petróleo que generan un daño ecológico inmediato, aparte de las pérdidas económicas gigantescas, está esta parte que se puede ver en micro, pero es una realidad, simplemente lo que vive la gente de carne y hueso. Entonces, cuando tú, dentro de este país, la octava reserva mundial de gas, hay escasez de gas, se tiene que hacer la gente o las hiperegrinaciones para poder conseguir una bombona de gas. Y en uno de esos, un mal manejo trajo una nueva tragedia que muchos hogares. Y hoy, miércoles 30 de diciembre, Harry Burton liquidó sus operaciones y despidió a todos sus empleados en Venezuela. Estamos hablando de Pizarla, principal operadora de taladros del planeta. Una empresa realmente importante, una empresa que creo que ha estado en Venezuela, o sea, cualquier cantidad de años desde que es Harry Potter en Harry Potter. Es parte también de la historia de lo que se seca. Como ya hemos dicho hace tiempo, no hay un solo taladro sacando petróleo de Venezuela, pero creo que esto está en otra muestra de la que me ha desarrollado. Un sindicalista petrolero denunció detención de trabajadores mientras los bienes de PDVSA pasan a manos iraníes. La ley es muy duro, porque es parte de lo que hablábamos de la ley anti-bloqueo. La ley anti-bloqueo busca este traspaso de propiedad a propiedad que pertenece a la nación, el régimen revolucionario, propiedad que debería de pertenecer a manos privadas en estructuras limpias de negocio, como debería ser. Pero fíjate, hay una cosa que es muy importante de la ley anti-bloqueo, que tiene que ver también... Oye, qué gracioso. Cuando estamos estudiando hoy el caso de los Emiratos Árabes, quizá de aquí sacaron ese concepto de la ley anti-bloqueo. En los Emiratos Árabes, la ley protege que no sea público quién es el receptor final de los beneficios de una empresa. Es decir, todas las negociaciones que van en el orden de estas tres empresas que están triangulando el petróleo venezolano, un barco que le cambian el nombre y cualquier cosa para abrir las acciones de los Estados Unidos, por supuesto, el beneficio final de esas negociaciones no tiene por qué saberse de acuerdo a la ley de los Emiratos Árabes. En la ley anti-bloqueo, las negociaciones de la ley anti-bloqueo, las entregas de nuestras propiedades, tampoco tienen por qué saberse a dónde van ni cuánto hubo en el beneficio en la negociación con la excusa de evitar sanciones. Están diciendo que la ISAMI impuso la militarización y la toma de instalaciones de la industria petrolera del país. Y en una parte dicen, es tan grave, que en el centro refinador Paraguaná quedan muy pocos trabajadores. Y esto es lo interesante. Por cada uno de los trabajadores hay dos funcionarios. Eso es típico de los procesos comunistas. Las grandes empresas planificadas, cuando el comunismo quiere ejercer de manera funcional, no cuando está en la etapa directa de la destrucción ad hoc, que estamos dedicados a ahorita todavía en el proceso de destrucción, cuando quieren ser funcionales, por supuesto no logran serlo, porque la mayor carga no está en el obrero, en el profesional, en el técnico, en los que están capacitados para la producción, sino está en la carga de los funcionarios, de los comisarios políticos en cada uno de los sectores, generando una total incapacidad para la producción, pero engrosando de manera significativa las nómulas. Y también dice que desde que estaba Rafael Ramírez en la presidencia, en la presidencia de PDVSA, comenzó la represión. O sea que ya hace varios años que vienen ejerciendo esta presión sobre los trabajadores. No, pero hay que recordar una cosa. Desde que llegó el chavismo, este gobierno persigue, secuestra, tortura y mata. Entonces, Ramírez simplemente era la continuidad dentro de lo que es PDVSA. No es simplemente el mismo hecho que el chavismo dedicó desde el principio. Y hay otra noticia que también me impactó. Turquía conmemoró este martes un nuevo aniversario de la creación de las relaciones diplomáticas con Venezuela. Simplemente el 70 aniversario. Bueno, lo que pasa es que ahí hay una relación histórica. Turquía-Turquía, después de la caída del Imperio Romano, después de que Atatur arma una nación, una cosa impresionante, que le dio un nuevo sentido de patria a Turquía, esa nación fue un eje fundamental para entender muchísimas cosas en la relación con América. Tú sabes que en Venezuela nosotros tenemos una cosa, que es un dato anecdótico sin falta. Nosotros, técnicamente, todo el mundo árabe, antes de que tuviésemos toda esta cosa tan incómoda que estamos viviendo hoy con el desarrollo del fundamentalismo islámico, todo el mundo árabe que llegó aquí, que llegó aquí posterior a la guerra, todos eran tratados como turcos. A todos les decían un turco, este es un turco y este es un turco. ¿Por qué? Porque igual venían sirios, libaneses, venía cualquier cantidad de gente, sobre todo muchos sirios y muchos libaneses. Llegó a Venezuela, pero como sus países estaban pasando por sus respectivas crisis, el único país que tenía una real institucionalidad, gracias a Atatur, era Turquía. Y entonces llegaban aquí con pasaportes turcos, entraban aquí con nacionalidad turca, y entonces eso quedó, y para el venezolano, muchos sirios, muchos libaneses, son conocidos aquí como turcos. Entonces la relación institucional de Venezuela con Turquía ha existido en lazos muy fuertes, y en esa etapa hermosa de Venezuela, con la capacidad de ser ese faro de libertad, de luz, dio recepción a mucha gente que hizo muchas cosas buenas y a mucha gente que ha hecho muchas, muchas cosas. Sí, en cosas malas tenemos bastante.